Les presentamos las noticias de hoy viernes 5 de enero. Camión vuelca en la ruta interamericana y socorristas localizan un brazo en la cabina. Los bomberos voluntarios informan que un camión se accidentó en el kilómetro 171.5 de la ruta interamericana rumbo a occidente. Los socorristas únicamente hallaron un brazo en la cabina del transporte y se desconoce el paradero del piloto y de los otros ocupantes. Cifra de víctimas por terremoto en Japón sube a 94 muertos y 242 desaparecidos. Las autoridades locales de la prefectura japonesa, la más afectada por el sismo de magnitud 7.6, elevaron hoy la cifra de muertos a 94 y desaparecidos a 242, con pocas esperanzas de encontrar a más supervivientes. PNC captura a dos personas en ruta interamericana e incauta armamento de alto calibre. El Ministerio de Gobernación anunció en redes sociales que agentes de la comisaría número 16 de la Policía Nacional Civil capturaron a dos personas que iban en vehículos en el kilómetro 18 de la ruta interamericana. Además, de forma preliminar, se informa que las autoridades también incautaron rifles de asalto, cuatro cargadores, 96 municiones y dos teléfonos celulares. Tres personas fallecen al ser atropelladas en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico. Un hombre, una mujer y un menor de edad que iban en una motocicleta fallecieron, tras ser atropellados en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico. En San Arate, el progreso, informaron los bomberos municipales departamentales. Según los cuerpos de socorro, evaluaron a las víctimas, pero ya habían perdido la vida debido a las lesiones que presentaban. Ataque armado en San Pedro, Ayampuc, deja un adolescente herido. Los bomberos voluntarios informaron en sus redes sociales que ocurrió un ataque armado en San Luis, sector 2 de San Pedro, Ayampuc, que dejó un adolescente herido de bala. Según los cuerpos de socorro, el adolescente fue atendido y trasladado por técnicos en urgencias médicas a un centro asistencial. Para más información, visita nuestra página, izabalencetv.com. Informó Tali Cruz, Parisa Valencia, TV y Radio FEDLOVE.